Cuba enfrenta una grave situación tras los huracanes Óscar y Rafael y la reciente actividad sísmica en el oriente del país, que han causado daños significativos en infraestructuras y sectores económicos. Este jueves, los ministros Joaquín Alonso Vázquez, Economía y Planificación, y Óscar Pérez Oliva Fraga, Comercio Exterior e Inversión Extranjera, informaron que las afectaciones dificultarán el crecimiento del PIB. Los sectores más afectados incluyen Vivienda, más de 34.000 inmuebles dañados Infraestructura eléctrica, destrucción de 2.449 transformadores, 8 torres de alta tensión y 200 kilómetros de líneas dañadas Agricultura, 37.000 hectáreas de cultivos dañadas y pérdidas de 383 millones de pesos Servicios básicos, daños en 22 hospitales, 276 instalaciones educativas y 189 comercios El gobierno ha iniciado planes de recuperación, aunque dependen de recursos limitados. El apoyo del sistema de Naciones Unidas y la solidaridad internacional han sido fundamentales. La crisis agrava la contracción económica del 1,9 por ciento prevista para 2023, sumada a una profunda crisis social y política que impulsa la migración masiva.